El asambleísta Francisco Jiménez. Gracias, señora Presidenta. Señores, asambleístas, ¿cuántas cosas se han dicho respecto de esta ley o de este proyecto de ley, más bien? Que parece que va a tener un camino un poquito tortuoso. Y ya creo que estamos claros en algunos temas, en otros seguramente no tanto. ¿En qué estamos claros? Esta es una ley importante que va de aprobarse, modificar las bases de las relaciones económicas que existen en el país, sobre todo entre el sector público y el sector privado. Sabemos ya que tiene tres libros, que el primero se concentra en todo el universo de las APPs, es decir, de las alianzas público-privadas. Sabemos también que tiene un segundo libro dedicado a la transformación digital y a la serie de modernizaciones que tienen que llevarse a cabo para, por ejemplo, digitalizar los servicios notariales y lograr insertarnos un poco más en la modernidad, también valiéndonos de los servicios telemáticos que hoy por hoy son bastante común de utilización en nuestro país. Y sabemos que hay también un tercer libro que modifica aproximadamente 18 diferentes normativas entre leyes orgánicas, leyes especiales, relativas a diferentes aspectos. Pero sobre eso no se ha centrado el debate. Aquí el debate se ha centrado entre una supuesta privatización de bienes públicos y un supuesto favorecimiento a determinados sectores. Que permítame decirlos con respeto, pero con claridad, son falacias. Si revisamos la Constitución en el artículo 15, podemos ver que no existe posibilidad de llevar a cabo ningún tipo de privatización. El artículo, perdón, 315, porque señala con claridad cuáles son los principios que deben regir la utilización de los recursos naturales y, por supuesto, de los bienes públicos. Y entre esos, pues están consagrados una serie de parámetros de universalidad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, accesibilidad, continuidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el cuco que pretenden agitarnos delante nuestro? ¿Cuál es el enorme peligro que están viendo que hace que haya tanta animadversión a algunas posibilidades de modernización del país? Se ha hablado de que esto contraviene la posibilidad de dar servicios delegados. Sin embargo, en el artículo 316 de la Constitución, particularmente en el segundo inciso, se señala con claridad que el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades, inclusive en sectores estratégicos y, por supuesto, en servicios públicos, en los casos que establezca la ley. Entonces, ¿dónde están esos fantasmas? Hace un rato me dio la impresión que hasta se cuestionaba que se cobren peajes en las carreteras del país. ¿Y cómo progresamos si no cobramos peajes? En los estados más socialdemócratas del planeta, que son los estados nórdicos y los estados de Europa Occidental, circular es un dinero importante, porque los peajes son de 8, de 10, de 15 euros hasta 25 euros llegan, porque no existe posibilidad de construir vialidad si no se lo hace en sinergia entre el sector público y el sector privado, porque los estados no tienen la suficiente cantidad de dinero para poderlo invertir en infraestructura. Y vaya que nosotros en el Ecuador hemos padecido de una infraestructura frágil, débil, y en muchos casos lamentablemente inexistente, con muchas provincias, sobre todo en la Amazonía, en el sur del país, abandonadas por carencias de vialidad, que sin embargo tienen mucho potencial productivo. Y eso es lo que estamos tratando, lo que está tratando el gobierno del encuentro y nosotros, de la bancada del BAN, de buscar solucionar, buscar generar alternativas. También se decía que se puede hasta inclusive privatizar el agua. No hay nada más alejado de la realidad cuando la Constitución en su artículo 318, en su primer inciso, dice que el agua es un patrimonio nacional estratégico y que se prohíbe toda forma de privatización. Abundan las disposiciones en nuestro ordenamiento jurídico que ponen cortapisas a esas supuestas intenciones maléficas, privatizadoras. Y por si fuera poco, por si fuera poco, también se lo incluyó en el proyecto, porque como se insistió en el mismo tipo de peligro, entonces se incluyó un inciso final en el artículo 6, que señalaba textualmente que se prohíbe en la modalidad contractual de delegación a través de asociaciones público-privadas privatizar o enajenar activos o infraestructura pública o estatal nueva o existente. Ahí lo dice, lo dice en el proyecto. E inclusive en el artículo 28, para garantizar la gratuidad de servicios que están consagrados en la Constitución, se incluyó otro artículo que dice referencialmente que todos aquellos servicios públicos que por mandato constitucional sean gratuitos y cuya gestión se realice a través de gestores privados, se ejecutarán exclusivamente con recursos públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del libro primero de esta ley y no podrán incorporar tarifas a cargo de los usuarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las realidades de nuestro país? La realidad de nuestro país es que somos un país dolarizado y necesitamos que ingresen divisas al Ecuador y en algún lado tenemos que encontrarlas. Nuestra obligación es tomar decisiones que permitan que al Ecuador entre en esos recursos que estamos requiriendo para modernizar nuestra infraestructura, para modernizar nuestros servicios, para buscar la manera de que las personas que viven y optan por vivir en el Ecuador y no solamente los ecuatorianos tengan una oportunidad real de progresar. 1.7 es lo que hemos alcanzado como máximo en términos de inversión extranjera versus el Producto Interno Bruto del país y eso fue apenas en el 2008 porque en los últimos 10 años apenas hemos bordeados del 0.8%. Si no hay dinero no hay emprendimiento, si no hay emprendimiento no hay empleo, si no hay empleo no hay crecimiento de nuestra economía, si no hay crecimiento de nuestra economía no se puede progresar y ese círculo vicioso y ciclo vicioso de pobreza y de atraso tiene que ser roto por esta asamblea y tiene que ser roto por supuesto con el patrocinio del gobierno del encuentro pero en colaboración entre los poderes que legítimamente deben buscar una solución para que el país salga adelante. No podemos anclarnos en el atraso, no podemos parapetarnos en nuestras diferencias, no podemos permitir que las agendas sectoriales y las perspectivas coyunturales nublen el entendimiento de lo que el Ecuador necesita para poder salir adelante. Mucho podremos discutir. Claro, la perspectiva electorera siempre genera distorsiones en el análisis que tienen que hacer los actores políticos pero la realidad es que hoy tenemos que combatir las circunstancias de pobreza, de atraso, de falta de empleo, de falta de seguridad, de falta de salud que tiene el país y este proyecto de ley es indiscutiblemente una herramienta. La modernización de los servicios notariales, la regularización de las actividades productivas, la construcción de un sistema de mercado de valores más eficiente y transparente deben formar parte de nuestros objetivos y no puede ser que ante la constatación de que solamente tres de cada diez personas de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado, salgamos a afirmar cosas que no se compadecen del mismo texto que por eso acabo de leer y que está a disposición de todos ustedes señores asambleístas. Muchas gracias.